Primero Justicia, el cuarto partido político de oposición venezolano se va a someter este sábado a una jornada de validación ante el Consejo Nacional Electoral. Para Julio Borges, miembro de la colectividad y presidente también de la Asamblea Nacional, esta jornada es un acto de rebeldía frente a la forma arbitraria que ha tenido el gobierno de Maduro. NTN24 en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano. Daniela, una buena tarde. Hola, buenas tardes. El contacto está ahora desde la redoma de Petara, uno de los puntos de validación. Recordemos que las organizaciones políticas deben recolectar el respaldo del 0.5% de los inscritos en el registro electoral correspondiente al año 2015. De no lograrlo en al menos 12 estados del país, estas organizaciones políticas quedan anuladas ante el Consejo Nacional Electoral. Conversamos con algunos de los principales dirigentes del partido Primero Justicia, una de las tolas que se valida este fin de semana. Los ataques sistemáticos que ha habido en la oposición, no solo con este proceso para la validación de los partidos, sino en general. De hecho, se está hablando en la comunidad internacional de la aplicación de la Carta Democrática. Mira, lo importante es que en toda la región hay una conciencia clara de que ya Venezuela no es un problema dentro de Venezuela, sino que es un problema regional. Es un problema que se ha convertido en una especie de enfermedad contagiosa en toda la región y por eso nosotros vamos a promover todo lo que signifique la recuperación de la paz y la democracia en Venezuela. Eso es lo más importante. Toda la ayuda que podamos recibir de la comunidad internacional para lograr en Venezuela el voto, la democracia, la paz y el hecho de que Venezuela pueda salir de ser un problema de genocidio humanitario, para nosotros es fundamental en este momento. También pulsamos la opinión de los ciudadanos. ¿Por qué participan en este proceso? ¿Por qué respaldan a las organizaciones políticas de oposición? En su mayoría, la respuesta, ¿por qué quieren un cambio de gobierno? Porque soy venezolano, amo mi tierra, amo mi patria. Tengo un poco de hijo, tengo tres hijas de panocítrica, con enfermedad de panocítrica y este gobierno le está exigiendo a todo el pueblo, a los venezolanos, que tengan un carnet del clan, para poder recibir los insumos, para recibir la medicina. Si nosotros somos venezolanos, nacidos en esta tierra. Este proceso se extenderá durante todo este fin de semana y el próximo fin de semana le toca, entre otras organizaciones, al Partido Acción Democrática. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos al estudio.